Bueno, la idea de organizar este evento es ante la inminencia del tratamiento del proyecto de ley en favor de la legalización y despenalización del aborto que se va a producir esta semana, el 13 de junio, en la Cámara de Diputados y en este marco desde Antígona invitamos a distintas referentes feministas y que tienen un recorrido, una trayectoria en nuestra localidad y de otras localidades para que vengan a exponer en un panel en el cual se reúnen voces coincidentes en favor de la despenalización y legalización del aborto. Un panel coincidente en este caso con esta iniciativa legislativa. Exactamente, nosotras desde Antígonas como parte del movimiento feminista creemos que es un derecho de la mujer ya que el acceso debe estar garantizado por parte del Estado, sabemos que el aborto existe, la diferencia es entre aquellas mujeres que por un poder adquisitivo pueden acceder de una manera o de otra. Y las que no pueden acceder a un aborto seguro, legal y gratuito son las mujeres que tienen el mayor riesgo de perder su vida. ¿Qué puede acontecer que ven ustedes desde Necochea? ¿Qué puede ocurrir en Buenos Aires, en el Parlamento con esta iniciativa? Bueno, nosotros creemos, tenemos la firma convicción de que va a ser favorable, que la lucha del movimiento feminista está empezando a dar sus frutos y bueno, este es uno de los derechos, una de las deudas que tiene la democracia para con las mujeres en nuestro país, así que creemos y esperamos que sea favorable. ¿Conforme con la concurrencia hoy en el Colegio de Magistrados? Sí, la verdad que tuvimos una amplia convocatoria, evidentemente es un tema que interesa, que importa en nuestra localidad, así que bueno, sí estamos muy conformes. Gracias.